...y este va relacionado con las reivindicaciones que los comerciantes de la Plaza de Abasto nos han hecho llegar y nosotros, como nos comprometimos a ser la voz de los vecinos y de los comerciantes, en este caso queremos ser altavoz y llevarlo al próximo pleno. Creemos que las cosas hasta ahora nos han hecho bien y creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Cuando se abrió este mercado, ahora hace aproximadamente un año y medio, se le prometió a los comerciantes hacer un mercado mucho más dinámico del que tenía y esta promesa a día de hoy creemos que está incumplida. Nosotros entendemos un mercado de abasto como un centro neurálgico de la actividad comercial de una ciudad, incluso como una atracción turística como los mercados San Miguel en Madrid, el de Barcelona o el de Málaga. Sin embargo, si nos damos una vuelta por el de Linares, no es esa realidad. Es un mercado venido a menos, con menos clientela, con menos tráfico de gente y desde luego no podemos permitir que esto siga así. En Linares llegó a existir tres, incluso cuatro mercados de abasto distintos y a día de hoy solamente tenemos uno. Entonces, creemos que hay que cuidarlo y hay que dinamizarlo. No podemos consentir que más comercios en Linares cierren la cierre superciana y, por tanto, queremos instar al equipo de Gobierno a que realice ya todas las medidas que en su momento prometió a estos comerciantes. Hace ya más de un año y medio y pasa el tiempo y a día de hoy no se ha dicho nada. Nosotros en la moción presentamos al Pleno distintas medidas para dinamizar un poquito la plaza. Entre esas medidas serían acometer obras de climatización dentro de la plaza de abasto, que es un problema que nos han hecho llegar. Queremos que se licite, que se acelere la licitación de los puestos que aún quedan vacíos y, además, que esa licitación de esos puestos sea para diversificar un poco los servicios que presta la plaza. No abrir más frutería si ya existe, no abrir más carnicería si ya existe, sino abrir otros sectores. En ese sentido, si veríamos con buenos ojos, abrir, por ejemplo, una cafetería que no existe, que en muchos mercados de abasto sí existen. Y, además, otra novedad que sí queríamos impulsar sería la de adaptar los horarios a la vida cotidiana de los ciudadanos. Queremos llegar a un acuerdo con los comerciantes para que tengan la libertad de poder abrir en horario de tarde, como en muchos mercados de abasto de muchas ciudades se hace. Luego, en cuanto a medidas un poquito más concretas, pues cosas mucho más sencillas, como la de instalar rótulos en la puerta. A día de hoy nadie sabe, alguien que no sea de Linares, pues no sabe que eso es un mercado de abasto. Arreglar el tema de los malos olores que existen en la plaza. El acceso para personas de movilidad reducida, que es una parte muy importante de la clientela que normalmente suele tener este mercado. Y algo tan sencillo y tan fácil como usar la megafonía como hilo musical. Que, como ya vemos en todas las grandes superficies, hay un hilo musical. Y hay estudios que han comprobado que incita al consumo. Lo que sí queremos decir es que todas estas medidas son reivindicaciones que nos han hecho llegar los comerciantes. Nos hemos reunido con ellos y tal cual nos han hecho llegar esas medidas son las que nosotros las vamos a proponer en el pleno del próximo jueves. Y entendemos que el mercado de abasto está muy cerca del centro comercial abierto y potenciaría mucho toda esa zona. Entonces, ya no solamente las reivindicaciones de los propios comerciantes, sino la voluntad. Tiene que mostrar al ayuntamiento la voluntad de que el mercado de abasto sea un complemento importante para el propio centro comercial abierto. Están los aledaños. Los mismos comerciantes, muchos de ellos, los han ido ocupando locales de los alrededores. Y, sin embargo, un edificio que además es un edificio singular, pues parece que lo estamos dejando ahí que vaya muriendo lentamente. Creemos que ha llegado el momento de los mercados en muchos sitios. No hay que irse tan lejos como Madrid, en Úbeda, en Andújar, son ciudades mucho más pequeñas, tienen unos mercados bastante más que dignos. Y que son un poco importante de tratación. Y que pueden crear puestos de trabajo, que al final es lo más importante. Es verdad que todo eso, hoy día, para que sea competitivo en el mercado, pues tiene que reunir una serie de requisitos. Que es inevitable abordar con los mismos comerciantes, como el tema de los horarios, la climatización, que es sencillo y agradable, que sean capaces de ponerse de acuerdo para tener servicios de reparto, domicilio, etc. Es decir, que ahí hay un margen importante de mejora. No todo queda en poner cuatro cuadros y dos puertas que se abren y se cierran, si al final sigue haciendo ahí un frío de nariz. Entonces, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Se podría haber llevado y se puede llevar y se va a llevar a las comisiones correspondientes para que los técnicos emiten los discípulos que correspondan. Lo que sí vamos a intentar es que el Pleno del Ayuntamiento adquiera el compromiso de que, de una vez por todas, vamos a abordar y vamos a solucionar el tema del mercado. Y esa es la voluntad que tenemos ciudadanos, el presentar esta moción, más los informes que estamos preparando para llevarlo a las comisiones correspondientes.